Música Estamos acá en un hospital abandonado Vamos a ver si podemos ingresar Es un hospital que fue hecho para tuberculosis En el año 1904 Es una antigua de este hospital Está muy bueno Bueno, hoy estamos en una exploración Una nueva exploración espectacular Estamos en un nuevo hospital abandonado En el famoso hospital Tormund Y la verdad Es un lugar increíble Cada poco lo vamos a ir recorriendo Es un lugar increíble Increíble Tenemos muchísimas habitaciones Libros Es bien acompañado de mi amigo Del canal de Exploring Wind Daniel Y de Nahuel Cardoso Los dos exploradores urbanos Y bueno Teníamos ganas de este lugar Hace rato ya Y bueno Hoy Tuvimos Entrar Y la verdad Es que es un lugar Increíble Muy bueno Muy bueno Buenas Que tal gente Saludos Agarren este lugar Es increíble Es grandísima Podemos ver Un agujero Si Se puede ir abajo Una silla Una silla Una silla de afuera Muy Sera Parra Gracias. Gracias. Encontramos una silla. Estas son de esas sillas que se reclinan. Podemos ver, conocemos un gato prácticamente disecado. Muy loco. La verdad es increíble. Hay mucha caca de... pareciera como caca de gato. Vamos por aquí. Vamos a ver las armejas. Espectacular. Ahí abajo de todo, ¿viste? Ahí está el gato disecado. Vamos a ver. De este lado de arriba. Estamos yendo a hacer piso. Vamos. Vamos a ver que el techo está totalmente destruido. Este era un hospital que era para tuberculosos. Más o menos del 1900. Es increíble la edificación. Está todo muy, muy destruido. Vamos a ver por ahí unas damajuanas. Tenemos como... Tenemos como... Si fuera... Me parece un pisador de papa o algo así, pero me parece que no. Es un lugar increíble. Tenemos un almanaque de 1982. Espectacular. A ver que día... 25 de marzo cayó jueves mi cumpleaños. Pero todavía no había nacido. Así... Es por el alante de los grandes cuerpos. Un lugar muy rápido. Vamos a ver. Las conozidas. El alante. Los dedos. 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 Vamos a andar con Daniel, con este panel, y ahora tengo un vistazo, vamos a ver cómo van a andar. ¿Cómo van a andar? ¿Curbex? 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 Otra vez juntos. Tenemos que pasar a la siguiente parte. Vamos a pasar medio de chavos porque no queremos que nos vean. La hay en un hospital en funcionamiento, no queremos que nos vean. ¡Es increíble! Una vez que está todo muy destruido. Este hospital ya hace varias décadas que está en su total abandono. Podemos apreciar en su estructura y en su arquitectura lo antiguo que es. ¡Gracias! 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 Podemos ver que están las ventanas abiertas, así que cada vez que llueve es muy golpeado por los climas este lugar. Y cada día que pasa se deteriora un poco más. Y cada día que estaba encontrado en un lugar sin lugar. ¡Gracias! Y cada día que hacemos cuando cada día se desirpea el perdón y se desirpea el perdón y se desirpea el perdón. Gracias por ver el video. Pero no vamos a subir porque no vale la pena, porque ya desde acá se puede ver lo que hay, si no es el techo o el altillo sería, que está todo destruido. Vamos a un mueble. Se hace como unos lockers. Acá hay un papelito que dice dirección. No se lee más nada. Dirección dice. Vamos a ver que es grandísimo. Tenemos ahí un cartelito que es cama de la 29 a la 42. Este hospital tiene muchísimas historias. Acá tenemos como un respaldo de una cama. Una parrilla de ventilador de llamó. Es un lugar increíble. Encontramos unos libros. Una cosa de lo que me sorprendió mucho es que hay diarios. Podemos ver que son realmente antiguos. Dice 11 de septiembre de 1977. Es muy, muy, pero muy viejo este diario. Agosto del 77. Increíble. Con estos registros, con el almanaque y los diarios que podemos encontrar. Podemos ver que hace muchísimo este hospital está abandonado. Más o menos lo podemos referir o a remontar a una época cercana. Hay muchísima mugre entre todos, pero hay cosas que eran de la época. Parece como un rollo de lo que era de películas. La verdad es que esta exploración se pone cada vez peor, cada vez mejor. Manejate, manejate ahí solo. Vale. Voy a bajar acá. ¿Cómo vos quieres? ¿Me ha encontrado por acá? Sí. Acá encontramos un ascensor. Que quedó trabado acá a mitad de camino. Increíble. Estos son unos de esos videos que se ponen muy buenos. Y la verdad que no da para cortar ninguna parte del video. Así que seguramente vamos a tener que realizarlo en varias partes. Para poder mostrar todo lo que conforma el hospital. Esta parte está muy, muy destrozada. Así que no vamos a pasar por aquel lado. Igual no hay nada. Hay una habitación. Se ve una habitación allá a lo lejos y nada más. Así que seguimos en esta exploración. Que la verdad es increíble este lugar. Es muy antiguo. Podemos ver que hay peligros. Tu exploración urbana tiene su plus de peligro. Porque la verdad que están en lugares abandonados. Y bien llama mucho la atención. Pero hay muchísimos riesgos de caerse, de golpearse, de lastimarse. Pero bueno. Es un pasatiempo hermoso. ¿Cuál es su minuscigen? Vamos a próxima. Que va a salir el sitio. ugencho. Yendo,yd plea para ellerarte. Que va a salir el problema. No lognime. Gracias.